Hola que tal amigos una vez más tu amigo Salvador Treviño y Cristina Velázquez saludándoles desde Legacy Ford donde ya estamos listos para traerles los mejores especiales en los mejores autos, las mejores camionetas y los mejores SUVs. Claro que sí porque Legacy Ford tiene una gran variedad de autos deportivos, SUV, camionetas, lo que tú quieras lo vas a encontrar aquí en Legacy Ford, además tenemos increíbles especiales porque estamos celebrando el mes de mayo, el mes de las madres, así que si usted estaba pensando en comprarle un auto a su novia o a su esposa, este es el lugar para que venga y haga una prueba de manejo, va a salir contento de este dealer porque tenemos grandes especiales. Así es amigos, saquen ya a su esposa de esa carcancha que la deja tirada, que no le sirve el aire, que no le prende, venga aquí a Legacy Ford y aproveche de los especiales del mes de mayo porque estamos tirando la casa por la ventana. Y como ejemplo, ¿qué les parece este Mercedes Benz que tenemos en especial? Este vehículo es uno de mis favoritos, es de mis preferidos, viene equipado con piel, con navegación, con todo lo que usted le puede pedir a un auto de lujo excepto el precio porque este vehículo se lo va a llevar por solamente 399 dólares al mes. Claro que sí, ya escuchaste Salvador, 399 dólares al mes, súper económico, te recuerdo que aquí no nos importa si tienes bancarrota, reposición, aquí vas a salir contento porque aquí te damos excelentes especiales, hablamos completamente en español, Salvador tiene un gran equipo de trabajo que te va a colaborar para que salgas manejando sin preocupaciones, tranquilo, seguro. Aquí también tenemos otro carrito, está precioso, cuéntame de este Salvador. Claro que sí, Cristina, este carro es especial para aquellos amigos que quieren economizar en gasolina y economizar en pago mensual, estamos hablando de un Mazda 6 deportivo, el vehículo viene con garantía gratis automáticamente, mantenimiento gratis, se lo puede llevar con un interés tan bajo como el 1.9%, aparte de eso los pagos es magnísimo, solamente 299 dólares al mes. Así que le invitamos a que venga porque tenemos increíbles especiales celebrando el mes de mayo, el mes de las madres. Recuerde que aquí los pagos son hasta 90 días, usted no se va a tener por qué preocupar, además dos años de financiamiento, perdón, dos años de mantenimiento gratis, así que aprovecha y vente aquí a Legacy Ford, dile dónde estamos ubicados. Cristina, tenemos hasta 5 años de financiamiento grande, yo sé que eso es lo que estás haciendo porque continuamos con el especial del 0% de enganche, 0% de financiamiento, no pagos por 90 días, garantía gratis en todos nuestros carros y aparte de eso mantenimiento gratis por dos años. Es bien fácil llegar, Cristina, todo lo que tienen que hacer nuestros amigos es venir en el 59 Sur, bajarse en la salida 36 y ahí estamos, somos la agencia más grande de Ford del condado de Ford Bend. Claro que sí, recuerda que aquí en Legacy Ford tiene una gran variedad de autos deportivos, camionetas, SUV, somos la garantía de por vida en todas nuestras camionetas. Si usted compra un vehículo aquí, le vamos a dar garantía por todo el tiempo que usted tenga ese vehículo, así que no hay pierde. Aparte de eso, Cristina, no hemos hablado de que si nuestros amigos tienen una carcacha en su casa, lo que tienen que hacer es traerla porque les voy a dar hasta $3,500 dólares por ella, así que no hay excusa, no hay excusa porque este amigo no levante el teléfono en este momento. Llame. Llame, haga una cita, pregunte por mí, pregunte por uno de nuestros vendedores bilingües y le vamos a dar buenos tratos como este. Ahora estamos hablando de un Ford Mustang, este vehículo es certificado, Cristina, viene con 7 años, 100 mil millas de garantía de Ford, aparte de eso, financiamiento está tan bajo como el 1.9% y el pago es solamente $299 dólares al mes. ¡Wow! Este carro está increíble, está bien cuidado, bajo millaje. Venga aquí a Legacy Ford, los invitamos a todos nuestros amigos hispanos porque aquí van a salir contentos, seguros, sin preocupaciones porque aquí en Legacy Ford nuestros carros están bien cuidados, están listos para ti, para que te los lleves a casa. Pregunta por Salvador o llama al número que está apareciendo en pantalla, haga una cita o venga y haga una prueba de manejo. Usted va a sentir esa sensación, esa experiencia de manejar un carro de aquí de Legacy Ford. Así es, amigos, todo lo que tienen que hacer es venirse al 59 Sur, salida 36, porque usted va a manejar un poquito más, pero va a venir a ahorrar miles de dólares. Vale la pena. Aparte de eso, por crédito no se preocupe, ya lo dijo Cristina. Aquí trabajamos con todas situaciones, no importa si tiene mal crédito, reposiciones, bancarrota. Aquí tenemos más de 50 bancos que quieren trabajar con usted, que le van a ayudar a establecer o reestablecer su crédito para que se pueda llevar un carro como este. Estamos hablando de un Volkswagen Gera. Este vehículo es baratísimo en el pago y baratísimo en la gasolina. Porque se da muchas millas por galón. Este carro se lo van a llevar por solamente 199 dólares al mes. Claro que sí, súper rebajado este carro. Tienes que venir a llevártelo, está lindísimo, buenas condiciones. Te invito aquí, amigo hispano, a que vengas a Legacy Ford. Además, si usted tiene una carcacha allá en casa, Salvador le va a dar hasta 3.500 dólares. Que venga y aproveche. Así es, amigos, celebre a su mamá, celebre a su esposa dándole un carro de Legacy Ford, un carro que ha sido recondicionado, un carro que tiene título limpio, un carro que tiene carpas limpio. Aquí no vendemos chatarras, no vendemos carros recondicionados, solamente carros de calidad que vienen con garantía de hasta 7 años y en un día. Los vehículos nuevos vienen con garantía de por vida. Y además, mantenimiento gratis por dos años. Así es, Cristina. Y una cosa que no hemos hablado, que continuamos con el especial en las camionetas F-150 de hasta 12.000 dólares de descuento y 15.000 dólares en la CF-250. Claro que sí, están buenísimos estos especiales. Así que vente, amigo hispano, levanta el teléfono. Aquí no nos importa si tienes bancarrota, reposición, divorcio. Aquí Salvador te va a ayudar porque tiene un gran equipo de trabajo que te va a asesorar para que te lleves a casa. Un deportivo, un SUV, una camioneta, lo que tú quieras, lo vas a encontrar aquí desde Legacy Ford. Y Cristina, mira este carro ahora que muchos de nuestros amigos se están graduando. Es el especial para un carro, para un comprador de por primera vez. Estamos hablando de un Ford Focus. Este vehículo también es certificado por Ford. Viene con 7 años, 100.000 millas de garantía, súper económico también en gasolina y pago de solamente 199 dólares al mes. Claro que sí, recuerda que es 0% engancha, 0% de financiamiento y 0 pagos por 90 días. Así que si usted estaba preocupado porque no tengo el dinero suficiente, no importa porque aquí tenemos muchísimos bancos que otros concesionarios no tienen, que sí te van a decir que sí a tu crédito y sí a que salgas manejando un carro como este. Claro que sí, este es uno de los especiales para las mamás. Estamos hablando de un SUV que tiene tres líneas de asiento, viene equipado con piel, con navegación, no hay nada que le pueda pedir porque también trae televisión es para los niños. El vehículo viene con garantía automática gratis, aparte de eso mantenimiento gratis y el pago súper económico de solamente 359 dólares al mes. Wow, ¿tú estás seguro de ese pago? Estoy seguro. Así que llame en este momento, levante el teléfono al número que aparece en pantalla, visítenos en nuestra página de internet, haga una cita y aquí le vamos a atender con el derecho, el respeto que ustedes se merecen. Claro que sí. Estabas viendo esta variedad que tenemos, tenemos Mercedes, tenemos Ford, todas las marcas, el color que tú quieras, el año, el precio, tú lo vas a encontrar aquí porque aquí tenemos una gran variedad de vehículos entrando todos los días al mercado. Aquí te vamos a asesorar, te vamos a ayudar. Mira esta hermosísima camioneta que tengo aquí a mi lado. Cuéntame de ella, Salvador. Este es lo especial para mis amigos centroamericanos, a los cuales les mando un saludo a mis amigos salvadoreños, tostureños, guatemaltecos, costarricenses. Les mando un saludo y este vehículo les gusta mucho a ellos, estamos hablando de una Toyota Highlander, es de la línea limitada, también tiene con tres líneas de asientos, con navegación, con quemacocos, con todo lo que usted le puede pedir a un vehículo de lujo, excepto el pago porque este se lo va a llevar por un pago de solamente 389 dólares al mes. Claro que sí, así que venga, celebre con nosotros mayo, el mes de las madres y también tenemos 0% de enganche, 0% de financiamiento y 0 pagos por 90 días. Tenemos hasta 12 mil y 15 mil dólares de descuentos en todas nuestras camionetas Ford F-150 y la otra, la F-250. 15 mil dólares en esas. Claro que sí, así que venga, aproveche hoy mismo, aproveche el mes de las madres, los increíbles especiales que tenemos aquí en Legacy Ford. Así que llame en este momento, ¿a dónde? A Legacy Ford. Amigos, saludándoles desde Legacy Ford, donde todo el mes de mayo estamos celebrando el Día de las Madres. Así que si usted está buscando un vehículo, un SUV, una camioneta, un carro para regalarle a su esposa o a su madre, ahora es el momento adecuado porque estamos tirando la casa por la ventana. Claro que sí, porque Legacy Ford te da muchos beneficios como el 0 de enganche, 0% de financiamiento y 0 pagos por 90 días. Además, contamos con muchos bancos que otros concesionarios no tienen y sí te vamos a ayudar. Aparte de eso, Legacy Ford es la casa de la garantía de por vida. Todos nuestros vehículos nuevos vienen con garantía de por vida y nuestros vehículos usados vienen con garantía gratis y todos vienen con dos años de mantenimiento gratis. Claro que sí, porque le estamos dando hasta 12 mil y 15 mil dólares en cuáles camionetas alador. Así que te invitamos, amigo hispano, a todas las madres a que vengan a celebrar con nosotros el mes de mayo aquí desde, ¿dónde? Desde Legacy Ford.